¡Suscríbete al canal! Yo he escuchado que hay ciertos secretos en el juego y que llegar a ciertos bosses haciendo ciertas cosas te desbloquean como mejoras, ¿no? Contra los bosses o algo así. Yo supongo que os referís a los insights estos, ¿no? Joder. Yo supongo que os referís a esto. Las misiones que tiene el juego, ¿verdad? Derrota los gestuarios para ir a la puerta dorada. Dicen oculto tras la torre de la luz. Esas cosas, ¿verdad? Así que algunas no sé muy bien cómo se consiguen. Lo único que tengo que ir con cuidado. Tengo muy poquita vida. ¿Por qué tengo tan poca vida? Era la maldición, ¿no? ¿La runa de Lifesteal? ¿La ambrosía? ¿Por qué tengo...? ¡Ah! Espérate, ¿por qué tengo tan poca vida? ¿Qué afección tienes? Ah, es verdad. Combatif. ¿Esto qué es? Ah, el veneno. Es lo que no podía tirar en otro... en el otro episodio. Con uno de los personajes. ¡Uh! Cofrecito gordo, además. O sea, es muy fuerte este personaje, pero... O sea, con el Combatif. Pero cero de vida, ¿no? Mira este, con el lingote de hierro. Vámonos. Ya me estoy adaptando a los mandos otra vez, ¿eh? Ya me siento cómodo. Esto es para curarnos o... Para aumentar la vida máxima. Yo creo que prefiero... A ver, me gusta aumentar la vida máxima, pero voy a dejar esto aquí para cuando me haga falta. ¿Sabes? A modo de sustain. Joder, me he equivocado de botón. Voy a dejarlo ahí a modo de sustain. No sé, igual es lo más inteligente, ¿eh? ¿Hay algo arriba? Coño. Vale. ¿Y cómo día antes cojo eso? Ahora. Vale, que no quiero que me dé el botafumeiro este. Vale. Es una pena que no puedas dejar la comida aquí y cogerla luego, porque desaparece... ¡Hostia! ¿Esta habitación? Está guapa esa habilidad, ¿eh? Está muy guapa. Vale. Esto es nada. Voy bien, ¿vale? Esta es la run. Estoy grabando. ¿Hay audio? Sí. A ver si me acuerdo de coger esa curación, ¿eh? Y no dejarla ahí. Ya sabéis cómo soy yo, sobre todo el Isaac. Me olvido de las cosas. Como si tuviera yo... 67... 47 millones de años, mejor dicho. A ver si 60. Pero no es justo. Hay gente de 60 años con mejor memoria que yo. Casi me como una hostia. He ido muy rápido aquí, ¿eh? He quedado con cuidado, tío, en este juego. Este juego sí que hay que ir con cuidado, ¿eh? Eh... Mapa... Mira, lo tenemos casi todo abierto ya. Fantástico. Dios, cuánta vida cuando no la necesito. ¡Qué rabia, chaval! Este es el nivel en construcción, ¿no? Vale. He saltado mal ahí. He saltado mal ahí, tío. Bueno, primer daño que recibo por un error está bien. Pues me gusta este poder de veneno, ¿eh? ¡No! ¡Ay! Cómo he recalculado ahí mi salto, ¿eh? Ah, vale, así no puedo. Cómo he recalculado mi salto. Os habéis quedado locos. Ok. ¿Porque hay algo? Hay una habitación. Voy primero aquí. Hay un tesorito. ¿Cómo hago esto? No sé cómo se hace esto, ¿eh? Eso no sé cómo se hacía. Para no recibir daño, quiero decir. ¡Ay, Gerier! Chico, ¿le viste venir? Bueno, pasa nada. Don't get hit. Nah, esto es una mierda. Esto de don't get hit... ¡Me lo acabo de marcar! ¡Qué flipas! Runa de amplificación. Bend space time to make people hot for a little longer. Vale, incrementa la duración de los efectos de estado, ¿no? La acabo de cagar. ¡Uf! Esto era un desafío, ¿no? De pelea. Me siento poderoso, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Ay, me he equivocado de botón. ¡Ah! ¡Viene otra! Uy, cómo esquivo, ¿no? Vale. Pero vamos a ver. ¿Me ha dado? No, ¿no? ¡Ah! ¡Ya me lo he pasado! ¡Ay, qué fácil! Bueno, un poco más y me lo tiras al puto pozo. ¡Cuál te respeto, coño! Vale. No es justo. Menos mal que puedo atacar en dash, ¿eh? Si no me estampaba de cara con él. ¿Aquí qué hay? Tijeras de átropos. Y esto es... Twin Body Buffet. Derrotar enemigos tiene un 16% de probabilidad de que te suelten carne. Pero es que no puedo bajarla... Si bajo la resolución por debajo estoy muerto. No puedo coger nada, tío. Si bajo aún más la resolución estoy caput. Me van a matar de un golpe todos los enemigos. ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Casi me quemo. Ahí no puedo entrar si no tengo la condición de pequeñico, ¿no? No puedo entrar ahí de ninguna forma, creo. Qué pena, ¿eh? Si no es chiquito... Pero eso está mal. Porque si tu personaje no es chiquito... No hay forma de hacerte chiquito, ¿sabes? Yo creo que esas habitaciones deberían aparecer si tienes la posibilidad de hacerte chiquito. No sé. Veo un poco regulero eso, ¿eh? Como 2-yeo, tú. Bueno, por hablar. Imbécil. Uf, el lifesteal me está carleando también un poco, ¿eh? ¿Cuánto me he curado ya? Hoy vemos un boss. 100%, ¿eh? No os puedo prometer que le mate. Pero verlo lo vemos. Vale. Esta otra zona no voy a venir aún. Voy a ir a otra. Porque quiero hacer algo, ¿vale? Que me habéis comentado. Uh, pollito. Mira, aún no me hace falta cogerle la manzana. Ay, perdón. Vale. Me he dejado habitaciones todavía, ¿verdad? Ahí hay una arriba. Ahí hay otra. Sí, me he dejado habitaciones. Joder, están bastante lejos, coño. Don't get hit. Echa. Porque soy un pro. Vea, hostia, le he calzado. 2.000 de oro, ¿eh? En verdad es poco. Es poco. Porque hay cosas en el árbol de talentos que te cuestan 5.000. Oye, ni puta gracia eso, ¿eh? Bueno, puedo subir aquí. Lo mismo. Es que no puedo coger nada de esto, chicos. No puedo. Voy a tener que quitarme equipamiento, ¿eh? Porque el equipamiento me está lastrando la resolución. Muchísimo, además. Ahí va ese ojo. Un campeón, ¿no? Una versión mejorada. Va, no pasa nada, tío. No pasa nada. Tenemos la manzanita todavía. Y tenemos lifesteal. La manzana es como un seguro de vida, ¿eh? Cuando la necesiten. Vale, aquí quiero hacer algo. Y es subir por aquí. Porque me habéis dicho que se puede. De hecho, así. Igual hay algo por aquí. Chicos, ¿ahí cómo llego? Ahí no se puede llegar, ¿eh? Bueno, sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Nuego poder? Se viene, chaval. Inside Resolve. Shroud Ambitions. Vale, me han dado el poder. Hey, buddy. ¿Quieres tomar mi desafío, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! Es verdad. Había que completar el desafío. Volunteer's duty. Deber voluntario, ¿no? O algo así. You spin kick having upgrade into echo kicks. ¿Qué es echo kicks? Ah, que puede golpear objetos resonantes. Qué guapo. Ah, el ego kick reseté a tu dash. Ah, qué guapo. Ah, está guapo, ¿eh? Hay que hacer aquí. Vale. Vale. Me ha costado un poquito ahí, ¿eh? Yo aquí can strike resonant objects and projectiles. ¡Coño! Un momento, ¿qué está pasando? ¿Cómo cojones subo ahí? Ah. Listo. Lo tenemos. Las botas echo. Spin kick no reset dashes and destroy resonant projectiles. Maravilloso. Lo tenemos. Vale, entonces podemos ir aquí, a esta zona. Podemos explorar esta nueva zona ahora, ¿no? Me he dejado alguna puerta ahí. Let's fucking go. Coño, ¿y esos pinchos? Respeto, ¿no? Arriba no puedo subir. Leal 22. Vale. Esta es la siguiente zona. Esta es la siguiente zona. Porque la otra, la de la biblioteca, no sé qué, era level 60 los enemigos. Vale. Esta zona sí es correcta, ¿eh? Mira, y me voy curando además. Qué pasada. No puedo traer ahí. Puedo subir, ¿eh? Y matar a la estrella esa. Nice. Vale, ahora siento que progreso. Pues escucha, si no me hubieses dicho lo de que puedo rebotar en las raíces, que de algún modo yo lo sabía, ¿sabes? Porque lo hice en algún capítulo. Dios. Me he arriesgado y me he comido tremenda picha aquí, ¿eh? Si no me hubieses dicho, no avanzo, tío. Muchas gracias, chicos. La verdad. Estáis en todo. ¿Eso qué es? Ah. Vale, el cuerpo me pide ahora mismo volver atrás. Y coger... La manzana, ¿vale? Uf. Podría rebotar en esos proyectiles, pero no quiero arriesgarme mucho. Vamos a volver atrás mejor y coger la manzana, ¿vale? Que para eso está. Jugamos un poquito sobre seguros. Joder. ¿Dónde estaba, tío? ¿Era aquí? No, aquí no era. Aquí no era. Esta es la zona nueva. Especial no era. ¿Trono? Igual era aquí. Creo que era aquí, ¿eh? No. ¿Dónde era, tío? ¿Dónde estaba eso, tío? Ay, por favor. ¿Dónde era? ¿Dónde está? Estoy yendo. Ah, por cierto. Hay algo aquí arriba. ¿Otro desafío? Voy a ir aquí. Y voy a recorrerme otra vez todo. No sé dónde coño estaba la puta manzana de las narices. Cuidado que no me dé alguna bola de esas. Mira aquí. Esto era. Thank you. Y sigo por aquí. Que no me den un botafumeiro de estos. Aquí arriba. Aquí como que hay un secreto, ¿no? Me lo marca. Era arriba. No, ya lo cogí. Aquí me marca un secreto, ¿eh? Arcane Chamber. Sale arcana. ¿Por qué me marca un secreto ahí? Chicos, ¿por qué me marca? ¿Hay un secreto? Me gustaría saber por qué. Porque se supone que ya he cogido el cofre ese. Voy a hacer esto. Ahí va, me he equivocado. A la pelear. ¿Pelotas? Dios, lo que me ha quitado. Uf, casi me matan Hay una pelota que está tocada ya Vale, fuera Casi me muero, tío ¿Por qué soy tan débil? Soy muy débil, ¿no? O sea, soy extremadamente débil Me matan con una facilidad pasmosísima Vale, voy a explorar la habitación que me falta Y siento tener que deciros Que quizá no llegue al boss Os mentí ¿Me he curado? No Está guay esto de... ¡No! Está guay esto de explorar, ¿no? Te acabas comiendo una polla así de gorda Bueno, estamos jodidos, tío Ya estamos muertos Es que tengo muy poca vida Y me hacen mucho daño Y toda la curación Toda la curación que he conseguido Me la han dado al principio Cuando estaba a tope de vida No lo entiendo ¿Pero qué cojones es esto, tío? Hay un secreto ahí arriba No sé si hay un secreto ahí Pero bueno Aquí se viene la muerte, ¿eh? Estoy a un toque, tío Va, confianza, Herier Confianza ¿Sabéis por qué no lo he hecho? Eh, peso más 10 ¿Sabéis por qué me he muerto, eh? Porque he pasado por arriba Y no ha salido nada Y dije, bueno, ¿y cómo sale? He saltado Y al rato ¡Pum! Y me han dado, tío Bueno, a ver He explorado un montón, ¿eh? O sea, lo he jugado bien Lo he jugado bastante bien Yo creo, ¿eh? You've got maps on the mind No tengo mapas Con el cartógrafo Creo que el mapa No tiene cartógrafo, ¿no? Ah, no, no Se revela el mapa Pero no No tiene exposición Puedes ver colores Mejor con este Pero para el próximo episodio ¿Vale? ¿Qué debería subir? Ganar talentos Y estos trades No es que me interese mucho Supongo Tengo 3200 de oro Debería subir defensa Supongo, ¿no? Voy a subir la defensa, chicos Quiero recibir menos daño Lo que más me cuesta En esta clase de juego Siempre ¿Eh? ¿Qué ponía? Ah, vale El insight de talento, ¿no? Del mapa Y... Me tendría que quitar Algo de equipamiento, ¿no? Para poder llevar Reliquias que consiga por ahí Por cierto, que una de las cosas Que más me cuesta en este juego Es evitar daño, tío De verdad Es increíble Evitar daño es una de las cosas Que peor se me da Así que Defensa Y... A tope Defensa y vida Bueno Bastante guap Podemos conseguir las botas Así que en el siguiente episodio Podemos explorar Un poco más Y... Nos vemos en el siguiente episodio Chaito ¡Suscríbete al canal!